El área de juventud del Ayuntamiento de Albolote ha presentado las actividades lúdicas y formativas para el próximo trimestre. Este programa girará en torno a objetivos como la formación de los jóvenes, el desarrollo de su autonomía, la educación en valores o la promoción de hábitos de vidas saludables. Juventud pone en marcha de nuevo un periodo de inscripciones para sus talleres habituales de apoyo escolar, idiomas y formación complementaria. El precio de estos talleres es de 20 euros al mes, dos horas semanales para los idiomas y refuerzo y 10 euros mensuales para talleres lúdicos como el ajedrez, cómic, dibujo o danza urbana. La Concejalía de Juventud también participará activamente en actividades junto a la ludoteca que se celebrarán con motivo de la festividad de la Candelaria. Además, la concejala del área, Mari Carmen Calderay, ha insistido en el desarrollo de un curso de adiestramiento canino a partir del 25 de febrero que tendrá lugar en las instalaciones de la Casa de la Juventud y que constituye una iniciativa original orientada a las mascotas y a sus cuidados. Para concienciar a las personas, hacer más o menos responsables a las personas y tantos jóvenes y padres a la hora cuando regalan una mascota, ya sea un perro o sea cualquier otro animal como un gato, pero prácticamente son los perros los que se suelen sacar a pasear y los que se suelen sacar al campo, no los gatos. Entonces, se va a hacer como un taller con una serie de charlas y también con una serie de prácticas. Entonces, habrá una inscripción y un aforo y el taller consistirá para tener la responsabilidad y educación a la hora de tener la mascota. Durante la presentación de las actividades juveniles también se adelantó la fecha del Carnaval 2022 que se celebrará el domingo 6 de marzo. Otra de las iniciativas interesantes es la denominada Programa Cantera, en el mes de marzo, una nueva edición en la que participarán los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del IES Aricel, donde se trabajarán contenidos relacionados con la convivencia, el trabajo en equipo, las habilidades sociales y la resolución de conflictos. Consiste en que los grupos de tercero y cuarto de ESO tenemos 10 sesiones en las que trabajamos en horarios de tutoría con cada curso, 10 sesiones en las que trabajamos habilidades sociales, habilidades comunicativas, resolución de conflictos, creación de grupos estables, hacemos lluvia de ideas. Es decir, es poco trabajar todo lo que es convivencia dentro de un instituto. Finalmente, durante los días de vacaciones de Semana Santa, en abril, se desarrollará la 23 edición de las Jornadas de Amistad y Deporte, con equipos de 6 a 8 integrantes para competir en dos modalidades deportivas, el fútbol y el voleibol. También, el área de juventud pondrá en marcha, como cada año, durante esos días, un servicio de conciliación familiar en la ludoteca.